Hoy a las 19 horas en la Sala Ernesto de los Campos de la Intendencia de Montevideo y como parte de la Feria Internacional del Libro, se va a estar presentando la décima edición del libro Martín Aquino El Matrero. La publicación de autoría de Walter Serrano Abella y Javier Vaz lleva vendidos más de 12.000 ejemplares, además de acumular distintos premios y distinciones literarias. Es un libro grande, podemos decir. Tiene más de 400 páginas, allí se retrata la historia de Martín Aquino, conocido como El Último Matrero Oriental, un ícono rural del Uruguay. Vamos a estar hablando de este libro y otros asuntos en los que nos dé El Tiempo con Walter Serrano Abella, quien es un gusto recibirlo en la mesa de desayunos informales. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, muy amable, yo los miro todos los días. Bueno. Muy bienvenido. Ya cerrando casi la jornada, porque Serrano arranca muy temprano, nos recién hablábamos a las 4 de la mañana, a las 5 ya está en la radio con Hora de Campo. Efectivamente. De 5 a 8. 5 a 8. Después un apéndice ahí de 11 y media a 12. Ahí está. Bien, o sea, mira desayunos en ese ratito. No, miro siempre. Bueno, muchas gracias por la discusión. Por la elección. No, la verdad que digo honestamente, me parece que es un ejemplo de periodismo independiente. Honestamente, lo digo, me cuesta más, los que me conocen saben, halagar que criticar. Pero honestamente creo que es un buen ejemplo de periodismo independiente que hay en este país. Bueno, muchas gracias. Nos halaga el Multiplique. Nos halaga muchísimo. Hablemos de esta investigación que hicieron con Javier Roaz, Martín Aquino. Aquino es una leyenda rural. Yo no sé usted en qué momento, ahora le vamos a pedir que nos haga un breve resumen de lo que fue su biografía en función de la investigación que hicieron. Pero en qué momento toma usted contacto con la historia de Martín Aquino. Con mi madre. Mi madre decía todos los versos anónimos de los payadores de la época y todo. Y mamá, era muy formal, ¿no? Señor juez, señor juez, señor policía, señor policía. Y yo no entendía nada de aquello. Bueno, tenía 10, 12 años y Aquino, según lo que yo entendía, vivía a los tiros. Y un día, en una siesta larga, en el verano de 33, de horas perezosas, me animé y le pregunté. Pero al final, mamá, Aquino era un hombre bueno o era un hombre malo. Y ella me contestó algo que oí después, en 40 años de investigación, en todos los lugares del país. Exactamente igual la frase. Era un hombre bueno que lo hicieron mal. Y ese fue el origen. Después, cuando ingresé a la radio y siempre me he preocupado por asorbar los temas regionales, de patea chica, hacia dónde está dirigido el mensaje de las radios del interior. Y bueno, la gente me fue aportando datos, datos, datos. Y empecé a recoger datos. Y llegó un momento que tenía, no sé, 62 grabaciones de gente o que le había conocido, o que sus antecesores lo habían conocido. Y junté notas y junté notas. Y un día me di cuenta que, naturalmente, es la única certeza que traemos en la vida. Me iba a morir. Y eso iba a quedar ahí. Y bueno, y con la gran ayuda de Javier, que tiene una disciplina de trabajo mucho más ordenada que la mía, que es abogado, además, empezamos a escarbar. Toda esa historia de Aquino, todo lo que hay ahí, a no ser dos declaraciones, que son las únicas que hace, una con abogado y otra sin abogado de oficio, además no hay nada de Aquino. Está escrita por los que ganaron. Y los que ganaron cuentan la historia a su manera, ¿verdad? Ahí son los archivos policiales, los archivos judiciales. Aparte de eso, el tenor también de algunas informaciones. Después, cuando las estancias grandes tenían 20, 30 empleados, y a la mañana, a la madrugada, se tendía un capón en la parrilla y la gente estaba rodeando ahí, en el mate, antes de que saliera el sol, para no salir pechando alambrado, ¿no? O a la noche. Y se reunían todos siempre. Digo, el lobisome, la mujer de blanco, las leyendas andaban, y ahí metido, incrustado en la leyenda, aparecía Aquino. Las sombras de Aquino, como dice el maestro Léon. No es tan común que un libro, mucho menos de este porte, ¿no? Un libro grande, con una historia fuerte, tenga 10 ediciones, ¿no? No es lo más frecuente en nuestro país, por lo menos, donde las ediciones a veces son mucho más chiquitas. ¿Es esto de ese hombre bueno que se hace malo lo que hace atractiva la historia y lo que lleva a que la gente se quiera interesar en la historia del matrero? No, aquí no es una leyenda que está todavía, hizo 100 años en el 17 ahora, que lo mataron allí en Sarro Largo. El libro se quería llamar Aquí está Martín Aquino, carajo. El grito... Edmundo Canal, me dijo que no. Era un buen nombre. Queríamos poner ese nombre. Y yo quería, aquí está Martín Aquino, carajo, por dos circunstancias. Una, porque hace 100 años ya estamos hablando de Aquino hoy, y otra, porque cuando lo rodea la partida policial, un 5 de marzo de 1917, en Rincón de la Urbana, en Sarro Largo, amaneciendo el 5 de marzo, lloviendo, toda la partida policial va por Aquino. Y ahí había una familia en una pieza, en la otra pieza estaba Franco, el compañero Aquino, que no era Franco, y estaba Aquino en la otra. Y la partida policial viene... Estamos discutiendo, recién estamos discutiendo lo de los allanamientos. A las 5 de la madrugada, el marzo, es de noche. Y entran a los balazos. Matan a Melgarejo, uno de los integrantes de la familia que estaba allí, durmiendo en un carro de pértigo. Sale Martín, el dueño de casa, lo abrazan las carabinas en la noche, vuelve a meterse adentro. Se arma todo el lío, y Aquino, que sabía que era él que lo estaban buscando, patea la puerta, lloviendo, y derecho a las carabinas, grita en calzoncillo, con el revólver en la mano, acá está Martín Aquino, carajo. Porque en el fondo sabía que el destinatario de todo eso era él, y no quería que se reprodujeran los otros, ¿no? Yo creo que todo lo que absorbe la historia de Aquino, y la revive y la guarda, es la memoria que tiene la gente del interior y del campo, fundamentalmente, por dos cosas. Por la libertad, y por el coraje. Es un símbolo de la libertad. No lo pudieron pasear como pasearon un cadáver, la policía, como un hallazgo de guerra por Aparicio Sarabia, por la principal calle de Melo, en un carro de pértigo. No pudieron pasear un matrero enjaulado, pasearon un cadáver. Él le puso precio a su libertad. Se pegó un tiro, se mató. Después de salir seis veces, ¿no? Porque toda la policía que estaba diseminada a lo largo de los ranchos, terminó, terminaba trincherado, de barriga en el suelo, tirando las carabinas, y él, una mujer que había le cargaba el revólver, tenía dos revólveres, salía derecho a las carabinas a punto tal que Mujica, el segundo, dice, lo podíamos haber matado con un palo. Se nos venía arriba. Merecía una muerte más de macho que el hombre. Usted habla de las luces y sombras también en el libro. Entiendo que las luces están vinculadas a este concepto de la libertad, del coraje, y las sombras, ¿cuál le distingue? Y las sombras es que también todo lo que había leyendo Aquino, que decían que había muerto a Ferreira, que su primera muerte, que era un brasilero porque iban y no quiso, traían una tropa de contrabando a Brasil en un arroyo no les permitía la creciente, Aquino le dijo que no tirara, el brasilero le dijo que tirara, y al final tiraron y al fin el propio Aquino salvó las vacas, pero se murieron cuatro, llegaron a Cata, hablado, y cuando volvieron, el mina, Ferreira, le pagó a Aquino porque Aquino le dijo que no iba a seguir trabajando con él y que le descontó las vacas y que ahí fue, no fue así, no fue así, venían con caballos, no venían con vacas, no llegaron a ningún lado, se quedaron a la estancia de Sarasola, el otro día se levantaron temprano, nadie sabe, fue mano a mano la muerte, nadie sabe, Ferreira dice que Aquino lo hirió para robarlo, efectivamente, lo robó, lo robó una yegua mestiza que traía, siete libras de esterlina, un reloj de chaleco, no sé qué más, efectivamente lo robó y eso no, digo cualquiera de nosotros que se ponga a escribir una historia, eso no, yo no soy escritor, no me presentaron como escritor en un título más difícil que el de que el descendí, que ese, yo no soy escritor, estoy tentado soy comunicadora, pena, pena, porque hay una prosa especial en el libro que es bien interesante, no dijimos nada, o sea, quedó por fragmentos y no da el tiempo, los invitamos a ir por el libro de lo que fue la biografía de Martín Aquino, hablamos de su final, murió con 26 años, sí, ahí está, nació en el 89 y la materialidad de él que parece que fue toda la vida fueron seis años de materialidad, que mató a Ferreira, después tiene otro enfrentamiento con un jefe de policía y una partida policial también en la horqueta de área, pelea él, porque el hermano que venía con él se le da vuelta las garras y cae, dispara el monte y pelea solo él que mata al jefe de policía, mata a un comisario y huye con un tiro en el cuello. A ver, había participado en las revoluciones arabistas, algunos relatos lo ubican en los dos lados, sí, en el pomoceno lo nombro, incluso sí, había sido milico de pueblo, incluso cuando el juez en el reportaje le hace ese, usted se desarmó, ¿cómo se desarmó? dice, arma larga tú, sí, ¿y qué hizo? Me desarmé en Nico Pérez y en Nico Pérez se desarmó el ejército y además cuando le pregunta el juez a ver por qué, no sé qué, qué circunstancias, sino, él dice que él se fue y se dedicó a contrabandear, pero ya no cree más en la política. Aquino era era anarquista, capaz que sí, hay que, después de 40 años cargándolo, la mejor definición de Aquino es la del tacuruce de Serafín García y el orejano, no sigo a Caudillo ni en leyes me atraco y voy por los rumbos clareados de mi antojo y a nadie preciso va a ser amigo aquí. ¿Y usted cuando llegó, terminó la investigación llegó a la conclusión que le había dado inicialmente su madre, un hombre bueno que lo volvieron malo? Sí, yo creo que fue un hombre bueno que amó la libertad por encima de todas las cosas, la entregó, entregó la vida por la libertad y en todo el episodio era un gran conocedor de todos los montes, la historia está escrita por la policía, no hay un solo episodio que Aquino haya tirado o haya enfrentado a la policía si no le dieron la voz de alto, nunca, y vayas y conocí a los montes de Santa Lucía, ¿no? Como para matar a traición en la sombra de los montes a partidas que le pasaban por la nariz, nunca. Con pena enorme tenemos que cerrar la entrevista, recordamos que la presentación es hoy a las 19 horas en la sala de Ernesto de los Campos, el libro Martín Aquino El Matrero de Javier Vaz y Walter Serrano a ella, un gusto enorme conversar con ustedes. No, gracias a ustedes y a la gente toda. Muchísimas gracias. Nos dejamos con los compañeros de la segunda mañana y les pedimos disculpas por la hora.